Hola amiguitos, bienvenidos a Imagiland Kids. Hoy les traigo un nuevo cuento que trata sobre una linda ratita blanca que se enamoró de una ratita gris, pero su mamá no acepta la pareja que ella escogió. ¿Me acompañan a saber en qué termina la historia? El libro se llama Seis maridos para una ratita, escrita por Jean-Pierre Gerloche e ilustrada por Christian Guibault. Seis maridos para una ratita Érase una vez, cuando los animales podían hablar, una pequeña reina muy, muy guapa. Era una ratita blanca que reinaba sobre un pueblo de ratones. Los blancos, los marrones y los negros. Tenía una hija llamada Trotapirueta. Y la reina hablaba de ella sin cesar. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, hasta el domingo. Mi hija es la más guapa, la más educada, la mejor ratita, la más risueña, la más, la más. Así que la madre pasaba el tiempo admirando a su hija. Y mientras tanto, el tiempo pasaba y pasaba. Un día, la reina se dio cuenta de que su hijita se había convertido en una señorita. Mi querida Trotapirueta, ya eres mayor, así que hay que ir pensando en casarse. Precisamente de eso quería hablarte, madre. Me he enamorado. ¿Enamorada? ¿Pero de quién? ¡Ay, de un ratoncito gris muy bueno! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Un ratoncito gris, ¿pero en qué estás pensando? Pues en él, madre, pienso en el día y noche. Nada de ratoncito y mucho menos gris. Te conviene un marido muy fuerte que pueda protegerte de los animales y de los peligros de la vida. ¡Ahora! ¡Déjamelo a mí, que yo sabré encontrarte uno! La reina se retiró a su palacio de queso y empezó a pensar. Al final, se le ocurrió una idea. Y se fue a ver al gato. Señor Minino, dado que usted es más fuerte que los ratones, ¿querría tomar por esposa a mi hija Trotapirueta? El gato maulló, sonrió y abrió su gran boca peluda. ¡Miau, miau, miau! Creo que su hija me encantará. Claro que la tomaré, pero no por esposa. Mejor la tomaré para cenar con un grano de sal gorda en la cola. En ese mismo instante, tingin-dín, tingin-dín, tingin-dín. Como un rayo, llegó un gran perro peludo. Y naturalmente, nuestro gato salió corriendo como alma que lleva el diablo. Mi querido Tutú, dijo la señora reina, dado que usted es más fuerte que los ratones y que los gatos, ¿querría tomar por esposa a mi hija Trotapirueta? El perro ladró, se rió a carcajadas y abrió su negra boca llena de colmillos. ¡Guau, guau, guau! Creo que me gustará su hija. Claro que la tomaré, pero no por esposa. Mejor la tomaré para desayunar con dos granos de sal gorda en la cola. En ese mismo instante, es lúgudú, es lúgudú, es lúgudú. Llegó un leopardo y naturalmente nuestro perro salió corriendo como alma que lleva el diablo. Señor leopardo, dijo la pequeña reina, dado que usted es más fuerte que los ratones, los gatos y los perros, ¿Querría tomar por esposa a mi hija Trotapirueta? El leopardo rugió, se rió a carcajadas y abrió su gran boca rosada. ¡Guau, guau, guau! Creo que me encantará su hija. Claro que la tomaré, pero no por esposa. Mejor la tomaré de comida, con tres granos de sal gorda en la cola. En ese mismo instante, tongondonc, tongondonc, tongondonc. Llegó un enorme león y naturalmente nuestro leopardo salió corriendo como alma que lleva el diablo. Poderoso rey león, dijo la pequeña reina, Dado que usted es más fuerte que los ratones, los gatos, los perros y los leopardos, ¿Querría tomar por esposa a mi hija Trotapirueta? El león rugió, se rió hasta que le dolió la tripa y abrió su gran boca roja. ¡Guau, guau, guau! Creo que me encantará su hija. Creo que la tomaré, pero no por esposa. Mejor la tomaré de pinchito para mi aperitivo, con cuatro granos de sal gorda en la cola. En ese mismo instante, patapum, patapum, patapum. Llegó un gigantesco elefante y naturalmente nuestro león salió corriendo como alma que lleva el diablo. El elefante se paró en seco al ver a la ratita. Inmenso elefante, montaña de cuatro patas, dijo la pequeña reina. Dado que usted es más fuerte que los ratones, los gatos, los perros, los leopardos y los leones, ¿Querría tomar por esposa a mi hija Trotapirueta? ¡Oh, no! ¡Claro que no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedito tengo! ¡Oh, qué nervios me entran! ¡Oh, qué nervios! ¡Oh, qué nervios! Y temblaba desde la trompa hasta el rabo. ¿De qué tiene miedo si es usted una montaña andante? Preguntó la ratita. El elefante le respondió lloriqueando. ¡Oh, tengo miedo de los ratones! ¿De los ratones? ¡Oh, sí! Un día, un ratoncito gris se coló en mi trompa y noté cómo subía y subía. Creí que iba a comerme desde adentro. Empezó por el cerebro. ¿Y entonces? Entonces, sin cerebro, me volvería un animal muy tonto. ¿Y entonces? ¡Entonces me rasqué! El ratón revolvía todo por dentro y me hacía cosquillas. ¿Y entonces? ¡Entonces cómo me hacía tantas cosquillas! Estornudé tan fuerte que salió disparado. Nunca he sentido tanto miedo en toda mi vida. Entonces, la pequeña ratita sonrió. ¡Ay, mi pobre elefantito! Dijo, no tengas miedo. No te comeré. ¡Oh, gracias, gran reina! ¡Qué buena es usted! La ratita y el elefante se dieron la mano como amigos. Y luego cada uno se fue por su lado. De regreso a su palacio de queso, la reina hizo llamar a su hija. ¡Tenías razón, mi pequeña Trotapiruetas! ¡Tu ratoncito gris es el más fuerte de todos los animales! ¡Es el marido que más te conviene! Trotapiruetas y ratoncito se casaron. Y tuvieron muchos hijos blancos, grises, blancos y grises, grises claros, grises oscuros. Y todos esos ratoncitos y ratoncitas no tenían miedo de nadie porque sabían que su papá era el más fuerte de todos los animales. Y así termina la historia de Trotapiruetas. Al final, la mamá de ratita entendió que su hija había escogido al mejor y más fuerte de todos y estuvo de acuerdo en que se casaran. ¡Qué bueno que todo terminara en un final feliz, ¿verdad? No te olvides darle like al video y si quieres escuchar más cuentos como este, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos pronto aquí en Imagiland Kids. ¡Adiós!